Que perfecto día para jugar Fortnite amigos, me siento muy feliz, con mi skin de midas casi al 100% de oro, algunas papitas y una silla bastante cómoda, el día perfecto, paz y tranquilidad. Bueno, ahora que recuerdo, creo que hace un rato escuché en las noticias que un virus llamado coronavirus había llegado a México y que era muy peligroso, pero no, no creo que esas cosas existan la verdad. Mira, mejor yo luteo esto, agarro este cofre, esta arma y voy a buscar algún enemigo que creo que escuché por aquí al parecer, sí, creo que está en esta casa, coronavirus, qué chistoso nombre, ¿no? La única corona que voy a tener yo, uy, ojo que este es bueno, la única corona que voy a tener yo va a ser la de, este tipo es muy bueno, no, 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 no. ¿Fui eliminado por el coronavirus? Así como yo, tú también puedes ser la próxima víctima del coronavirus, así que no olvides suscribirte Quise decir que no olvides lavarte bien las manos y seguir el protocolo de higiene de tu país Y bueno, también suscríbete y deja tu like, sí, eso es todo Lamentablemente en esta semana no tuvimos ninguna actualización, pero bueno, no importa porque eso quiere decir que la siguiente puede ser que ya tengamos los helicópteros Bueno, si es así, quiere decir que Fortnite va a poner una semana de actualización y otra semana de descanso, por así decirlo Creo que está muy bien, lo bueno es que cada semana tenemos desafíos de Deadpool, que de hecho el día de mañana, viernes, ya vamos a poder conseguir las katanas de este personaje Y ya que estoy jugando, quiero aprovechar este momento para platicar y comentar algunas dudas que he visto que me ponen en muchos videos Sobre todo los de Deadpool, ya que mucha gente no sabe exactamente qué día vamos a poder desbloquear el personaje Pues bien, vamos por lo primero, ¿no? Creo que... A ver, un momento Hay un tipo ahí al fondo, uno, dos, tres, cuatro No le di ni un disparo, ¿sabes? No te cubras tanto No, no, oh, oh, ahí va uno Uy, 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 cuidado, cuidado Vale, vale, a ver si la gente me deja comentar A ver, un momento, aquí hay otro Perfecto, ok, eliminamos a uno Falta el tipo de atrás Bueno, ya que tenemos este momento de paz y tranquilidad, ya puedo comentar A ver, no mato a esta gente porque seguramente me vaya a matar después ¿Vi a alguien por ahí al fondo? ¿Puede ser? Ah, no, creo que no Seguramente Deadpool llegue hasta la semana número 10 Eh, me parece que esta es la semana número 4 Así que quedarían 6 semanas más Pero no estoy muy seguro qué más recompensas van allá De esto, si esto se cumple, no sé qué más recompensas vayan a dar en los desafíos Porque siento yo que son muchas semanas Creo que hasta el momento llevamos dos grafitis Y, bueno, el día de mañana una katana No sé qué más nos hayan dado de Deadpool No recuerdo bien, pero Pero no sé qué más vayan a dar Seguramente más grafitis de Deadpool o algo así, ¿no creen? Como sea, es un rumor Eh, no está todavía confirmado si en la semana número 10 Vamos a tener a Deadpool o no Obviamente, si te suscribes al canal Pues podrás ver si Deadpool llegará esta semana Uy, espérate, un disparo por atrás Oh, sí Espera, ¿eso es un bot? Eso parece un bot, eh A ver, tampoco me quiero confiar porque he muerto hasta por bots Oigan, por cierto, qué cool se ve mi skin, ¿no? Con esta... Ah, ya lo vi, ya lo vi Un momento, voy a intentar aventarle esto A ver si le doy No creo, pero lo voy a intentar Eh, no, no le di ¡Uy, uy, uy! Cuidado que el bot se da loca ¡Ey! Tranquilo, amigo Ven acá Ahí está, let's go Pero aún queda gente allá en parque, eh Primero tengo que lootear bien Mmm... Voy a ver si en esta casa habrá dejado algo Escucho cofre Así que no está tan looteado Ah, mira, ya está ahí arriba Ah, les decía, chicos Que siento yo que esta skin le queda muy bien Con esta mochila Bueno, en general Todas las skins de este pase de batalla Cuando se convierten en oro Le va a quedar muy bien esta mochila Siento yo Pero el detalle de que cada vez que midas Agarra un arma y se vuelva dorada Eso es lo mejor del universo Pero fue una gran inversión, eh Porque yo no suelo comprar el pase de batalla Al completo, ¿sabes? O sea, intento subirlo a mi manera Pero esta vez lo hice simplemente para Para los videos, ¿sabes? Porque eso me genera contenido Y puedo grabar los personajes Un poco... Un poco más profesional Así que, mira Lo compré y ya lo tenemos aquí Y como les digo Nunca lo había hecho Pero ahora que lo hice No me arrepiento de nada Porque me ha dado juego Para hacer diferentes videos Y creo que les ha gustado mucho Así que Muchas gracias, chicos Por el apoyo A ver Hay gente todavía en parque placentero Disparándose Voy a ver qué se está contando la gente Aguanta que no puede editar esto Ahora sí Y vamos a ver dónde está Esa gente que está disparando A ver, creo que está ahí al fondo, ¿no? A ver, tengo una SCAR legendaria No debe fallar ningún disparo Ok, le dieron lo mínimo, ¿no? Le dieron lo Vamos a rushar, amigos Porque quiero jugar un poco más agresivo esta vez No quiero jugar tan, tan, tan cubierto A ver, ¿dónde estás? Ah, ok, sigue ahí Eh, ya se movió, eh A ver, ojo Que se viene Oh, se fue lanzadera Ok Eh Voy a intentar darle A ver si le llego a dar No, no, no Mi puntería es malísima Mi puntería es mala A ver, ¿dónde estás, amigo? Uh, espérate que llega otro más Espérate que llega otro más, amigos Aquí se viene la lucha, eh Ah, no No puede ser ¿Es en serio? ¿Por qué la gente me da tan bien Ese tipo Le quiero disparar? Porque creo que es un bot, eh El que está allá abajo Pero no me quiero desconcentrado Esto por acá Explota Oh Pero no, no se, no se mató Oh, me estoy confundiendo Con las ediciones y construcciones Ven acá, guapo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí te vi No le di Qué mal ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eso por acá Eso por acá Y Qué buena Ahí está, ahí está, ahí está Tenemos que ir por él, eh Tenemos que ir por él Se está curando mientras cae No puede ser Ven acá, guapo Momento Y Ahí está, chicos Nadie escapa de midas, hermano Ok ¿Dónde está el material? Solamente tenía metal Qué mal Solamente tenía metal este tipo Pero bueno, no importa Algo es algo Ahora Tenemos que ir por los enemigos Que se encuentran de este lado Que según yo Están en esta casa A ver Voy a intentar agarrar nuevamente esto Y lo voy a aventar Allá al fondo A ver si de casualidad Le llego a dar a uno ¿Dónde? ¡Oh! ¡Oh! ¡Blandito! Lo siento ¡Oh, pobre! A ver Agarramos esto también Eso también Perfecto Y tenemos una lanzadera Para movernos rápidamente Por el mapa Vamos a ver Qué tenía este muchacho A ver, este también me lo llevo Ah, pues no tenía grandes cosas, eh De hecho no tenía nada Mmm Uso la lanzadera O me voy Bueno, deja farme un poco Y yo creo que No sé Igual y No, me voy Mejor me voy Quería buscar Más munición Pero no Yo creo que mejor me voy Así que ¡Vámonos! Siempre se me olvida Farmear los árboles Y eso es un detalle Muy muy importante En este juego Obviamente Porque siempre pasa Que me muero Por no tener materiales Así que esta vez No creo que me pase Amigos Un momento Deja a ver si le puedo Dar a este tipo Uff Hoy ando on fire Tengo que agarrar mucho material Para enfrentarme con él Creo que solamente es uno Así que tiene que estar fácil Ya le di unos buenos disparos Así que vamos a por él Uy, no tiene escudo, eh No tiene escudo Está frito Ahí te va eso, amigo Ven acá, ven acá Este tiene que ser mío, eh Este tiene que ser mío Totalmente Uy, uy, uy Ay, no No, por atrás No, no A ver, rápidamente Hay que matar a este Vamos a por él Vamos a por él Ven acá, ven acá Rápido Porque me van a esperar Por atrás, amigo Me van a esperar por atrás Corre Esto va a ser complicado, eh Oh, demonios, chicos Esto está muy difícil Porque siempre me encuentro Gente de un lado y otro O sea, es impresionante A ver qué puedo hacer Me van a matar, seguro, eh Me van a matar Qué triste Porque esa parte Está yendo muy bien Uy, la zona es verdad La zona, corre Uh, puso la azadera Ok, la voy a usar Pero antes ¿Dónde está el otro tipo Que me estaba disparando? No lo veo No lo veo No lo veo Ya lo perdí Creo que ya lo perdí No, me voy a la zona Ah, no, no sé No sé dónde está Voy a la zona Está disparado todavía Enfrente, chicos Este es un lugar Lleno de enemigos ¿Sabes? Nunca había visto Tantos enemigos En una sola zona Vamos para allá Blend Con cuidado Uy, ahí hay uno, eh Déjame un poco de este lado Y así le intento dar Tranquilamente Ven acá, ven acá Ok, uno, dos Perfecto Uy, hay más gente allá ¿Cuánta gente hay aquí, chicos? Estoy rodeadísimo Ahí al fondo me va a dar uno, eh Pero el tipo de atrás Tengo miedo que me llegue Por sorpresa, ¿sabes? A ver Eso por acá Ven acá, ven acá ¡Uy! Demonios Uy, tengo mis escudos Es verdad A ver ¿Qué hacemos, chicos? Tengo de dos O lucho Pero no tengo tantos materiales Y tampoco tengo Balas de lanzagranadas O me puedo ir corriendo ¿Sabes? ¿Qué es lo mejor? Salir corriendo Es que ya no tengo Ya no tengo muchas balas De hecho No, mejor me voy Mejor me voy, amigos Me van a disparar En tres Dos Cubre, cubre, cubre No me dispares, amigos Soy buena persona Soy muy buena persona No, 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 no No, no, no Soy el zigzag Mira, zigzag No me das Uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy ¡Ey, ey, ey! No tengo material No tengo material Atrás del árbol Rápido Parmeamos un poco Perfecto Y seguimos nuestro camino Eso también por acá Ok, chicos Es que complicado Es jugar Fortnite Últimamente, ¿no creen? O sea Antes me divertía mucho Ojo, espérate Antes me divertía mucho Y ahora Es que de verdad Es una complicación Este juego, amigos En directo Cada vez que hago directos En Facebook, chicos Que por cierto Si no sabes Hago directos en Facebook Aquí súper spam masivo La gente que mea mis directos Sabe la frustración Que tengo cada vez Que juego Fortnite Y no quiero tener Esta frustración Para este video O sea Mira, mira Aquí veo loot Dime si hay escudos mínimo No Mejor un botiquín O vendas No sé Ojo, ojo No me lo creo No me lo creo Todo lo que necesito Está aquí Todo lo que necesito Está aquí, chicos Qué cool Ok, la zona Me da tiempo Me da tiempo Me da tiempo Mira aquí Mi escudo Una besadera Perfecto, chicos Se hace Ah Qué bien se siente, amigos Por primera vez Todo me sale Bien Bien ¡Gracias!